Y en el año 86, todavía con temor, todavía con mucho miedo, por primera vez hicimos la ronda en esta plaza, animados por quienes nunca tuvieron miedo, por las Madres de Plaza de Mayo. Un grupo de ellas, unas 40 madres, vinieron en colectivo de Buenos Aires hasta Viedma, recibidas por el entonces Obispo Miguel Esteban Zaine, llegaron también las Madres del Alto Valle y Neuquén, y aquí hicimos la ronda, y aquí dejamos dos placas, dos piedras, que todavía están allí, despintadas, pero están. En aquel momento no nos dieron autorización para hacerlo, no necesitábamos autorización de nadie, y lo hicimos igual. En total, éramos unos pocos, en tiempos en que hablar de derechos humanos todavía era un riesgo. Hoy es bastante más fácil, por lo menos es bastante más fácil recordar el terrorismo de Estado, recordar los secuestros, las muertes, las torturas, los exilios. Quienes vivimos esos años tenemos la obligación de dar testimonio, no por la cuestión personal, sino por lo que eso que se materializó en algunos fue el sufrimiento de todo un pueblo, fue la forma de sembrar el terror en todo un pueblo. Pero hoy, después de 38 años, podemos decir con mucho orgullo que a pesar de los muertos, de los fusilamientos, de los secuestros, de las torturas, del terrorismo de Estado, de los genocidas, no nos han vencido, no nos han vencido. Seguimos con esos mismos ideales de inclusión, de justicia, de independencia, de soberanía. Esas banderas de la juventud de los 70 hoy están vigentes. Y hoy estamos con el compromiso no sólo de hacer memoria, de recordar lo que fue de la dictadura, sino también de acabar con los resabios de esa dictadura. nos duele y sentimos la responsabilidad por la violencia institucional que está hoy vigente en nuestro país. La impunidad por el asesinato de Atahualpa que conmueve a nuestra comunidad. la desaparición de Solano en nuestra provincia o de Julio López en La Plata. Hay quienes dicen e insisten en todo lo que falta y dicen que la botella está medio vacía. hay otros que insisten en la mitad llena en lo que hemos logrado y hemos logrado mucho especialmente en estos últimos años. A mí me gusta decir que a la botella la estamos llenando y hoy estamos construyendo justicia estamos construyendo igualdad estamos construyendo equidad con todo lo que todavía falta estamos en ese camino.